Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del viernes 26 al domingo 28 de julio de 2024, durante el viernes, la onda tropical número 13 se desplazará sobre el occidente del país generará lluvias fuertes a muy fuertes. Acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dicha región. Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste. Del territorio nacional, así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Canal de baja presión prevalecerá sobre el noreste de la República Mexicana continuará interactuando con una vaguada superior, divergencia en altura y la proximidad de un sistema frontal fuera de. Temporada, producirán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte y noreste del país, con lluvias puntuales intensas. En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, así como vientos fuertes a muy fuertes con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, en interacción con divergencia en altura ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de baja. California, Baja California Sur y Sonora Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Viernes, 26 de julio, lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Potosí y Zacatecas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México. Morelos y Tlaxcala Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California y Baja California Sur. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla. Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero y con Tolvaneras, Chihuahua. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Sábado, 27 de julio, lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla. Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Domingo, 28 de julio, lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Coahuila, Zacatecas, Nayavit, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0. 1 a 5 milímetros, Baja California Sur. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla. Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como costas de Oaxaca y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. ¡Gracias! Gracias.